Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. Bien, en el anterior video editamos y exportamos el documento en PDF, en este vamos a exportar el proyecto a un plano de AutoCAD. Ok, entonces, nos movemos a la pestaña exportar, al tercer icono a la izquierda, Planos. Bien, este menú está formado por cuatro recuadros, en el primero tenemos las funciones de exportar el proyecto en un archivo nuevo o en un archivo existente, y también está la función de cancelar la exportación, la cual solo se activa cuando Dialux Evo está exportando el proyecto. El segundo se nombra Layer y es donde seleccionamos la información que tendrá el dibujo, así como los colores de las capas. El tercero se nombra Formato, y en el solo seleccionamos la versión de AutoCAD con que vamos a exportar el proyecto. Bien, por último tenemos el cuarto recuadro, Gradación de escala, en donde seleccionamos la unidad de medida de nuestro diseño. Ok, ahora pasamos a exportarlo mediante exportar en un archivo nuevo, primero en Layer, pueden mantener esta selección que tiene Dialux Evo, o modificarla. Después, en Formato, cambian a una versión de AutoCAD, igual o inferior a la que tengan instalada. Luego, en Gradación de escala, cambiamos a milímetros, y clic en Exportar en un archivo nuevo. Lo nombramos Salones de Reuniones Exportado, clic en Guardar. Ahora, para abrir el plano, lo podemos hacer desde el explorador de archivos, o desde dentro de Dialux Evo. Clic en Abrir Archivo. Se inicia AutoCAD. Hacemos Zoom. Y aquí observamos el plano exportado. A la izquierda, tenemos el dibujo. Y a la derecha, las tablas con la lista de luminarias. Y los resultados del cálculo en las superficies. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario, primero vimos las funciones que componen el menú Planos. Después, seleccionamos los layers, las características del plano. Y por último, los exportamos a un dibujo.dwg. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gusta, denle su like. Y no olviden de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación, para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan, me la pueden comentar. Y con mucho gusto, trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tenga un buen día, y nos vemos en un próximo video.